¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy seguimos con el especial Monster High Vol. 3 y el día de hoy vamos a tener a esta preciosa Gigi Grant en nuestra review. Gigi Grant es una muñeca que desde luego llama la atención no solo por todo ese dorado, por todos esos brillos, sino también por ese pelo. Os reto a hacer ese pelo en casa a ver si os sale a aquellos que lo tengáis tan largo. Pero bueno, me dejo de enrollar y vamos a verlo un poquito más de cerca. Bueno chicos, pues aquí está Gigi. Gigi tiene un tono de piel color salmón pastel, un poco más humano. Después tiene las cejas en tono café, un tono más amarillento. Tiene una expresión como de preocupada gracias a esas cejas que están como arqueadas de esa manera. Después tiene esos ojos entre azules, verdosos, grisáceos podríamos decir. Tiene una sombra de ojos en tono celeste por encima con brillantina dorada, bastante chula. Después tiene estas pecas características muy bonitas y tiene los labios en tono rosa fucsia oscuro. Su pelo tiene dos tonos, tiene este color fucsia oscuro más apagado y después tiene este naranja dorado. Van los dos cogidos en una coleta que tiene esta especie de peinado complicado, muy de genio, que no recomiendo quitarlo más que nada porque viene bastante bien agarrado con gomas, con pegamento y creo que sería muy difícil recrearlo después de lavarle el pelo. Pero si se quiere, se puede. Lo que pasa es que lo veo bastante complicado. Gigi tiene estos pendientes en dorado y después ya que estamos aquí podemos fijarnos en esas orejas puntiagudas que la caracterizan. Aunque parezca que tiene tres partes, su outfit solo está formado por una pieza y es que estas tres partes van juntas en la parte de atrás con un velcro. En la parte de arriba tenemos este top de un material bastante brillante. En la parte de la izquierda lo tenemos en color azul y en la parte de la derecha lo tenemos en tono fucsia tirando a malva. Y después tiene aquí dos detalles en negro con la costura en dorado. Más abajo tenemos esta especie de cinturón o fajín que es en color negro con purpurina en dorado. Y por último en la parte de abajo llevo estos pantalones en negro que llegan hasta su rodilla y tienen impreso en lo que es la tela estos motivos dorados bastante detallados. Finaliza el look con estas plataformas en tono fucsia con algunos detalles en dorado y no hay yo creo que destacar que tienen ese estilo de genio. Como accesorio lleva estos dos brazaletes en dorado en cada una de sus muñecas. El cuerpo de Gigi tiene unos detalles alucinantes. Desde tatuajes en forma de escorpión en lo que es la zona superior de su pecho pasando por zonas esculpidas para que parezcan la piel o la estructura de un escorpión hasta uñas que son extremadamente largas y afiladas. Cada parte de su cuerpo está muy bien esculpida y no pierde ningún detalle incluso en aquellas zonas más pequeñas. Sin embargo un contra es que al no poder después perfeccionar lo que es la línea de costura entre una pieza y otra por todos esos detalles esculpidos podemos ver líneas de costura bastante destacables así como números en las piezas que otras Monster High no traen. Gigi tiene articulación en la cabeza, en el hombro, codo y muñeca, en la cadera y en la rodilla. Gigi viene con su lámpara. Es totalmente dorada, tiene un montón de detalles esculpidos y tiene este gancho por así decirlo para que Gigi lo lleve colgado del brazo. Con su mascota. Este pequeñín de aquí es un escorpión llamado Sultan Sting y en palabras de la propia Gigi dice que su nombre significa aguijón de sultán aunque es muy modesto. Con un stand en color negro así como un peine básico Monster High en color negro también y con su diario. Aquí está el diario de Gigi Gran y como el de las demás monstruitas o la mayoría cuando lo abrimos tenemos el artwork principal del personaje aunque en esta ocasión no tenemos el de la mascota. Y aquí tenéis la parte que viene en castellano por si alguien quiere pausar el vídeo y leerla. Este sería la parte 1 y aquí en la otra página vendría la segunda parte. Y el saludo de hoy es para Mr. 0.0 Chesar. Un abrazo muy fuerte. Y ya está chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así por favor dadle al like, comentadme aquí abajo cosa parecida a Gigi y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido y recordad Love the dolls you have, have the dolls you love. Nos vemos en el siguiente vídeo del especial Monster High. Un beso. ¡Suscríbete al canal!